No, no, necesito salir de acá. Cuando la rima yo te suicido, como vas a ser un muerto esto es cierto, pero los muertos en el cielo no son bienvenidos. Cuando viniste va a mostrar solamente, el ritmo que BNB se somete. Disculpa que vos seas bizarro, al igual que el agro en tu nariz te lo pongo en el ojete. Bueno, sabes que te mato, se lo hago en el instante. Puede que me meto, enseguida soy cantante Puede que en esto voy a desfigurarte En medio me entrometo y puede que voy a matarte Le erro, perro, pero la clavo igual Pa' que vea que el ice flow viene a improvisar Pero bueno, tu boxer dice Tarantino El primer hombre tarántula argentino No hay que ver, sos un payaso Bueno, con el rap puedes ser Te tomando para los casos Pero es así, ya sabes, te dejo cicatriz Y vos estás re duro, te la tomaste por la nariz Así lo hago, puede ser que son La puta, la puta, la puta La toma un cordón y le voy a tomar Dale, perro, dale Dale, perro, dice Wiza Vos te cae la brisa y llegan a las 12 Y dice, Wiza Wiza, era una brisa ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Muchas semanas! ¡Muchas semanas! ¡Muchas semanas! ¿Quién es pala? ¡Vamos a agitar, vamos a dejar de morirlo! ¡Estamos muriendo aquí! ¡Woo! 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 Yo, 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 yo Buenas casales, la segunda ronda Ahora no la mocheo Puede que con este rap tranquilo Yo te estropeo Para que veas Que tranquilo, yo para el severo Vos cobrás Y yo no lo hago por dinero Que así te va La clavo en el instante Para que veas Que mi rap es muy constante Te digo la verdad Bueno, que no quieras parar Yo dije que no, no, yo no cobro en el rap Entendés, que esto es free de improvisación Le pongo raciones, todo sale de corazón Lo hago así Sabés, te dejo knockout Y después te digo Vení, parate de vuelta en el rap No sé si te das para otro Pero bueno, que querés Si con el ratio te cojo Te digo que la opción en el instante Puede que te arruino, amigo Y después nos vemos principiantes Te vas a comer el pati Más vale que no cobran Si se le lo cogen Y el culo lo tiene gratis No sé qué va a raper Lo he hecho persevero Siete tan puto Que el culo le cobra Como si fuera un cajero Cuando te te va Que las mismas fechas se van Solamente voy a decirte Yo me plato como un rope Este ya la rompe No viene con la sorpresa No soy la brisa Con una brisa Te saco de la comp Que en esto viene Y te va a rapear Solamente voy diciendo Chaval, suicida Vos sos una estrecha Pero la vas a ver bien tranquilo Cuando te manden y para arriba No se siente triste Cuando viene va a mostrar Solamente voy diciendo Amigo que ella te pasa Es una estrella Ella me siento Como un estudiante Que se recibe allá en la NASA ¿Qué te pasa? Mi hermano viene y se percata Se va a dar la prófugo Como los hermanos de la NASA ¡Oh, bichet! No, eran dos o no tres Tiene que ser amigo De donde ven ustedes A mí también A la cuenta de tres Dos, uno Pasas, signos ¿Dónde están mis pies?